del SAMCO de San José del Rincón, Santiago, gracias por atendernos, buen día. Muy buen día, Alejandra, y a todo el equipo. Sí, como bien decías recién, comentabas, últimamente hemos tenido un gran aumento de pacientes que consumen y obviamente llegan a la guardia en condiciones, digamos, de consumo complicada. Eso ha aumentado significativamente en el último tiempo, la verdad que nos llama mucho la atención y nos preocupa, desde el SAMCO y desde otras entidades se trata de trabajar en el tema de consumo, de la concientización, ¿no es cierto? Pero igualmente estas realidades muy complejas se van incrementando día a día con los pacientes que llegan a la guardia en situaciones complicadas. Por ejemplo, ¿qué casos llegan, doctor, que a usted le llama tanto la atención y marca esto como un verdadero problema? ¿Con qué casos se encuentran, digamos, hoy por hoy en la guardia? A la guardia llegan constantemente, sobre todo los fines de semana, personas con un grado de consumo, de excitación propio del consumo, que a veces también nos generan o le generan al personal de salud situaciones de violencia. Ya una vez habíamos hablado de ese tema. Pero bueno, pacientes a veces en condiciones graves, con alta, con muy intoxicados, que muchas veces requieren al traslado a un centro de mayor complejidad, ya que no se pueden resolver en rincón. Hemos tenido situaciones incluso a veces con complicaciones, pacientes con consumo ya de larga data, de un tiempo de evolución, que han terminado con algún cuadro, alguna cardiopatía, e incluso con riesgo de vida, ¿no es cierto? Sí, tenemos entendido que hubo hasta casos fatales, ¿no? Sí, hubo un caso fatal con un paciente que, bueno, se trasladó, ¿no es cierto? Hizo un paro cardíaco, se trasladó, se trasladó al hospital Cushen, donde se atendió como corresponde, pero bueno, al tiempo terminó en falleció. ¿Esto cuándo fue, doctor? Esto fue el año pasado, en diciembre, pero bueno, ahora, últimamente, sobre todo en estos fines de semana de enero, de febrero, sí, la Guardia ha registrado muchos pacientes en esta situación. No hemos tenido estos casos, pero sí con pacientes muy complicados por el grado de intoxicación con el que llegan. ¿Qué tipo de intoxicación? ¿Con qué estupefacientes? ¿Ilegales? ¿Legales? Porque puede haber de todo, ¿no? También pueden ser medicamentosa, puede ser cocaína, marihuana, cualquier droga, ¿no? Sí, si bien tenemos intoxicación con drogas legales, ¿no es cierto?, con lo que es benzodiazepina, pero es lo menos frecuente. Lo más frecuente es con el consumo de cocaína. ¿Cocaína? Sí, sí, es lo más frecuente. Que llegan con un grado de intoxicación significativo debido al consumo de cocaína, a veces de varios días que vienen consumiendo y llegan a la guardia, o son traídos a la guardia por alguien, a veces familiar, a veces los padres, con un grado de intoxicación muy significativo. ¿Edades aproximadamente? ¿De qué promedio estamos hablando? Y estamos en un rango entre los 16 y 22 años, más o menos. No supera esa edad. Y usted dice que han aumentado la cantidad de recepciones de estos casos en la guardia. ¿En cuánto aumentó, digamos, en los últimos meses? Sí, es muy significativo en estos meses. En realidad comenzó a aumentar desde que se liberó el tema de la pandemia, se incrementó significativamente. No te podría dar un número exacto, un porcentaje, pero es muy significativo el aumento que hemos tenido. Generalmente, digamos, en la mayoría de los casos son atendidos en la guardia y la mayoría ya directamente vuelven a su domicilio, o tienen que ser derivados siempre. No, algunos son atendidos en la guardia, ¿no es cierto? Se hace el tratamiento básico cuando se puede y muchos requieren el traslado. Nosotros acá en Rincón tenemos una guardia que es, digamos, podemos brindar el servicio esencial, el primer contacto con el paciente. No tenemos internación, estos pacientes generalmente requieren a veces estar en observación varias horas este día, por eso necesitamos derivarlos. Pero bueno, algunos sí, lo podemos resolver acá. Un número significativo lo podemos resolver acá, pero muchos necesitan, requieren traslado. Doctor, recién nos comentaba, estamos haciendo un análisis de la situación, de la preocupación del aumento de casos. Esto que convive con las adicciones, que tal vez en una de esas caen una vez, pero después lo volvés a encontrar un par de meses después, porque tienen una recaída, el tema del seguimiento. Seguramente usted tiene contactos con otros zancos. Esto es una cuestión que sucede solamente en Rincón, o también otros directores, en definitiva, están preocupados de otros lugares de la ciudad o del Gran Santa Fe, por este aumento de casos de adicciones en los jóvenes. No, esto aumenta en todos lados. Acá en Rincón, si bien es, digamos, como decía recién, es significativo, pero en todos lados se da este aumento. Y este incremento se dio, como decía recién, después, cuando se liberó el tema de la pandemia, aumentó significativamente el número en todos lados, en general. Y no solo acá de Santa Fe, también en Rosario, en todos lados, aumenta el número. Pero bueno, acá en Rincón, que es lo que, digamos, por ahí nosotros tenemos más contacto, nos compete, la verdad que nos llama bastante la atención, nos preocupa mucho ese incremento. ¿Es, digamos, fundamentalmente, es la erupción de la cocaína o también hay drogas de diseño, por ejemplo? La mayoría es cocaína. La mayoría es cocaína, sí, sí. Digamos, para que a ustedes les llame la atención, realmente la cosa debe ser grave. Sí, 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 la verdad que estamos preocupados por ese aumento significativo. Si bien, bueno, tratamos de tomar otras medidas, que por ahí no, como Sanko, nos desborda, ¿no es cierto?, el seguimiento de estos pacientes para, por ahí, incorporarlo a alguna organización que tenemos y trabajan mucho acá en Rincón en ese tema, trabajan muy bien, pero obviamente también están desbordados. Esa es la realidad. Por eso, bueno, tratamos de contactarlos, de que tengan algún seguimiento como para sacarlos de ese circuito. Pero la verdad que el número es significativo y está desbordado. ¿Cuántos, por ejemplo, en un fin de semana, un número, ¿cuánto es significativo en un fin de semana? En este último, por ejemplo, ¿qué pasó? Es variable, pero fácil, tres situaciones se atienden. ¿Qué para Rincón es el número? Llevándolo a otra patología, por ejemplo, ¿qué otra cosa le lleva más tiempo o hay más ingresos? ¿Por qué? Por ejemplo, un fin de semana. ¿Por droga? ¿Accidentes? No, el fin de semana es este tipo de situaciones. Los accidentes son, bueno, nosotros no manejamos accidentes, generalmente accidentes viales, no lo manejamos porque directamente se trasladan al cushion. Por ahí lo que manejamos son accidentes más domésticos, pero, digamos, de las consultas significativas, porque obviamente toda guardia tiene un número importante de consultas banales, digamos, pero de las consultas significativas que requieren mayor tiempo, mayor atención, los fines de semana esto predomina junto con, por ahí, las situaciones de alcoholismo también, ¿no es cierto? Que eso también es habitual. La verdad, increíble. Increíble que tengamos que estar hablando de esto, ¿no? De equipos de salud desbordados por la cantidad de casos de intoxicación con cocaína. O sea, es... Y no solamente de Rincón, me imagino, Arroyo Leyes, toda la zona de la zona. No, es de toda la zona, sí, todo el... Nosotros, bueno, vemos todo el zanco de Rincón, la guardia del zanco de Rincón, atiende a todo el corredor de la costa, desde Santa Rosa, que es el, digamos, el otro efector que tiene guardia, desde Santa Rosa hasta Colastiné, es el único efector con guardia y que recibe todo este tipo de situaciones. Así que es todo el corredor de la costa. Esto demanda otro tipo de intervención, digamos, no solamente sanitaria, sino social, evidentemente. No alcanza con la asistencia sanitaria, ¿no? Sí, exactamente. Otro abordaje hay que buscar. Sí, la asistencia sanitaria, digamos, que nosotros podemos brindar es en el momento, digamos, en el hecho agudo, cuando el paciente llega en esta situación, desintoxicarlo, y bueno, pero después sí hay que hacer un trabajo social para que no vuelva a ocurrir, ¿no es cierto? O sacarlo. Pero, bueno, yo creo que hay que también ir articulando y trabajando para no llegar a esta situación. Eso es lo más importante. Porque ya cuando llegan en esta situación, ya es complicado la situación. Totalmente. Doctor, la última. ¿Un caso puntual que a usted lo haya impactado más? Bueno, hace un par de fines de semanas, no recuerdo la fecha, sábado a la tarde, que yo estaba en la guardia, estaba, no, 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 es que justo fui al Sanco porque por otra situación y estaba, y llegó, sí, un paciente que fue llevado por los familiares y amigos, que venía de, ellos refieren, de cinco días, en el término que usan ellos, merkeando, y llegó en muy malas condiciones, ¿no es cierto? Tuvimos que, junto con el médico de guardia, me puse a atenderlo, ¿no es cierto? A colaborar porque estaba en muy mala situación. Y venía así de, referían los acompañantes de una fiesta o de cinco días de, como dicen ellos, merkeando, en términos que se, en las cargas que usan. Pero sí, la verdad que es muy impactado porque era un chico de 19 años en esa situación. Qué duro, qué duro para los padres también. Qué duro. Sí. Cómo trabajar para sacarlo de eso, por Dios. Sí, sí, a veces los padres también, muchas veces están desbordados. Hemos tenido situaciones que después de, cuando se desintoxican un poquito, se quieren escapar. Claro. Hemos tenido una situación que se han escapado, lo vuelven a traer los padres. Entonces, todo es un número de situaciones complicadas. Un mensaje que tiene Jerry para que escuchemos, doctor, antes de cerrar la nota. Un momento, soy empleado de Sanco de Santo Tomé y acá pasa exactamente lo mismo y en mayor cantidad porque es una ciudad más grande. José Luis de Santo Tomé. Sanco de Santo Tomé. Sanco de Santo Tomé también con esta realidad. Un poco lo que contabas vos, Santiago, o esto le afecta a la costa, pero está pasando en todas las ciudades. No, no, en todos los efectores pasa lo mismo, ¿no es cierto? Obviamente a nosotros nos llama la atención esto, pero en Santo Tomé sí pasa lo mismo. Santo Tomé tiene una población mucho más grande que la de Rincón, así que deben tener situaciones incluso más completas por ahí que las de Rincón. No es una realidad exclusiva de Rincón. Claro, no, tal cual. Doctor, le agradezco. Sí, sí. Y esto se eleva una nota al Ministerio de Salud de la provincia. ¿Cómo continúa una vez que se hace este número de luces amarillas o señales de alerta? Sí, esto se viene trabajando, incluso, como decía antes, con otras organizaciones que trabajan acá en Rincón para ir atendiendo las situaciones, digamos, evitar que estos pacientes lleguen, ¿no es cierto? Sacarlos del circuito del consumo. Pero sí, constantemente se está trabajando y refiriendo también con lo que es articulando con lo que es salud mental de la provincia para el abordaje de todas estas situaciones. Doctor, muchísimo. Pero obviamente el crecimiento por ahí desborda un poquito. Totalmente. Muchas gracias, doctor. Estaremos en comunicación. Bueno, siempre lo estamos, así que le agradecemos mucho este contacto con Aire de Santa Fe. Muchas gracias a ustedes. Saludos, buen día. Hasta luego. El doctor Santiago Domolín es director del SAC.